Tengo un mazo, o sea, Víctor Hermas Qué gran dolor sentí al saber que tú Te ibas a marchar con el otro Nunca me dejé solo Porque sería capaz de matarme por ti Ahora te pido, cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor, hay que sufre y llora por ti Ahora te pido, cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor, hay que sufre y llora por ti Ahora sí, para Fede, Sole y Araceli Con cariño Qué gran dolor sentí al saber que tú Te ibas a marchar con el otro Nunca me dejé solo Porque sería capaz de matarme por ti Ahora te pido, cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor, hay que sufre y llora por ti Ahora te pido, cariño, que tú le tengas clemencia A mi pobrecito amor, hay que sufre y llora por ti A mi pobrecito amor, hay que sufre y llora por ti Gracias.